Hola, hola, hoy los saludo desde la Catedral San Maris en High Park, en pleno corazón de Sydney. Estamos en temporada de invierno y esta ciudad está llena de planes para que usted no se quede en casa. En este lugar se ha instalado una pista de patinaje en hielo desde el pasado 29 de junio e irá hasta el próximo 22 de julio. El lugar también cuenta con un tobogán de hielo para los amantes de la velocidad. Y esta es sin duda una atracción para grandes y niños todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 10 pm. Y les cuento que esta no es la única pista de hielo en la ciudad, pues en Bondi Beach, que es sin duda la playa más popular de la ciudad de Sydney y que no deja de sorprender a locales y turistas durante toda la temporada del año. Esta vez nos deja claro que el frío no es una excusa para dejar de visitar la emblemática playa en la que se instaló desde el pasado 30 de junio una pista de hielo donde a escasos metros de la arena usted podrá patinar sobre el hielo. El año pasado este plan de invierno atrajo a más de 40 mil visitantes y este año amplía su recorrido hasta el día 22 de julio. Esta exclusiva playa tiene un fuerte atractivo familiar con niños participando en clases de patinaje, subiéndose al hielo con la ayuda de los patinadores Pete de Penguin. Y no muy lejos de esta pista de hielo, los amantes de las alturas podrán disfrutar de Bondi Vista, una rueda de la fortuna o rueda de Chicago como se llama popularmente, donde los visitantes pueden obtener vistas de 360 grados de la icónica playa de Bondi, admirar el perfil de la ciudad o maravillarse con la naturaleza que rodea el lugar, desde una altura desde 22 metros. Definitivamente un plan para todas las edades. Y bien, estas atractivas pistas de hielo que además cuentan con clases de patinaje y shows de temporada, también están ubicados en Lunapar y Parramata. Recuerden que la boletería usted la puede comprar en línea o en el momento de ingresar a cada una de las pistas. Recuerden que quedan pocos días para disfrutar de estas atracciones. Yo soy Nathalie Pavón y estaré contándoles semana a semana los planes de invierno que la ciudad trae para que usted no se quede en casa. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.